Música Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Música Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viaja en carretera, espero que llegara Rodreo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal andas su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que son mi guapo artístico, muy listo Muy gracioso, soy payaso de rodeo Música Quiero sentir tu cuerpo, porque tú eres mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío, soy tu ropa Y te hace el tiempo junto con la mía Y tú a poco me pasas Y tú a poco me pasas Y yo yendo con un rico Si no quiero irte Yendo a poco a poco Si no quieres Inténtalo Vete de la norte así Inténtalo Que solo soy de ti Inténtalo Si no quieres Inténtalo Vete de la norte así Inténtalo Que solo soy de ti Y dice Sí, sí, sí La cumbia es ampuesana La que baila con ganas La cumbia es ampuesana